Hola, bienvenidos al noticino del 26 de enero del 2017. Estas son las noticias de hoy. El coordinador humanitario interino en la República Centroafricana, Dr. Michel Yao, expresó su preocupación ante las tensiones que se agravan en la prefectura de Oahuaca, lo que genera temores de una explosión de violencia entre grupos armados rivales en Bambari y sus alrededores. La población de esta zona ya ha sufrido las consecuencias de varias oleadas de violencia de grupos armados. Y bueno, el coordinador humanitario expresó que la probabilidad de tal conflicto sugiere un aumento peligroso en la fragilidad de la población desplazada, cuya vulnerabilidad sigue siendo una fuente de preocupación en varios aspectos, por lo que pide a todos los grupos armados y actores no estatales involucrados que no pierdan de vista el impacto de una confrontación violenta sobre la ya sensible situación de la población civil y los exhorta a que no pongan en peligro los logros alcanzados en los últimos dos años en términos de reconciliación y cohesión social. En otras noticias, en la inauguración de una conferencia dedicada a encontrar maneras innovadoras de financiar el desarrollo rural, celebrada en el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia, Canallo F. Suaz, presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, señaló que el mundo necesita tomar medidas urgentes para movilizar los 265 mil millones de dólares anuales estimados necesarios para alcanzar los dos primeros objetivos de desarrollo sostenible para acabar con la pobreza y el hambre para 2030. El directivo expresó que los líderes mundiales deben ser más creativos en cómo usan los recursos públicos y cómo movilizan el financiamiento, y agregó que necesitan hacer más fácil que el sector privado y los filántropos inviertan en zonas rurales, los lugares donde las tasas de pobreza y hambre son más altas. Pasando a otras noticias, América Latina y el Caribe podrían ser la primera región en desarrollo en erradicar completamente el hambre para el año 2025 si todos sus gobiernos refuerzan la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria del Bloque de la CELAC, señaló hoy el directivo general de la FAO, José Graciano da Silva, quien cree que el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, aprobado por la CELAC en 2015, representa la cristalización de la voluntad política de los gobiernos para erradicar el hambre en la próxima década. En su discurso, el director general de la FAO señaló que el plan está alineado con los compromisos globales de alto nivel, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Países como Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela se apoyaron en este plan para evaluar sus políticas de seguridad alimentaria y nutricional, mientras que Perú lo utilizó de base para impulsar leyes de donación de alimentos y para minimizar las pérdidas y desperdicios alimentarios. Finalmente, se lleva a cabo en Pachuca, Hidalgo, el foro de intercambio de experiencias en cadenas cortas sobre alternativas viables para la comercialización de productos de la agricultura familiar, organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, acompañadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. El foro tiene el objetivo de que los pequeños productores logren vincularse a nuevos y mejores mercados, disminuyan los costos de insumos a través de compras consolidadas y accedan a servicios de capacitación, financiamiento y subsidios. En este evento participan 38 técnicos de las agencias de desarrollo rural de los gobiernos estatales, de la instancia de la evaluación y de las delegaciones de la Zagarpa en el Estado de México, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México, quienes conocieron y compartieron experiencias concretas de cadenas cortas de comercialización, entendiendo el contexto y cómo funcionan, identificando el proceso en que se llevaron a cabo, así como las principales lecciones aprendidas y buenas prácticas. Para toda la información los invito a visitar nuestro portal ZINU.mx y a seguir nuestras redes sociales como ZINU México. Hasta la próxima.